La gente está llamando, hay dos muertos en las calles. La calle está cubierta de sangre. Estamos oyendo disparos algunos de ustedes de aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahuada. Y le dieron al carabinero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo me acuerdo que el policía temblaba y pateaba en el suelo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. ¡Acá! Y yo le saqué del bolsillo de la camisa, saqué sus documentos y estaba en esas cuando aparece una ambulancia. Paró justo enfrente donde estaba yo y el camillero me dice, ¡Ayúdame, cabrito! Llegó un disparo que me dio en el glúteo izquierdo. Cuando quise levantarme sentí que no podíamos mover las piernas. Pensé que me había quedado en Bali. Y a mí me echaron boca abajo encima de uno que me pareció que estaba muerto. Es entonces cuando la posta central se transforma en un lugar protagónico. Y allí estaba de turno el doctor Ristori y su mujer, enfermera del mismo recinto de urgencia. Yo diría que alrededor de las 11 de la mañana teníamos heridos y ahí. Y con unas heridas que nunca habíamos visto. Heridas gravísimas. O sea, la entrada de la bala era un orificio, pero la salida era destructiva total. Entonces no estábamos acostumbrados a ver esas cosas. Orificios de salida que tenían 15 centímetros de diámetro, así directamente. O pacientes que llegaban eviscerados. O sea que el balazo hizo desaparecer la pared anterior del abdomen y estaban todas las vísceras a la vista. A todos nos impactó. A todos, ya. Porque además muchos muertos. Y yo creo que otros servicios de urgencia estaban igual. Los datos de los protagonistas indican que quedaban poco más de 60 personas en el Palacio de la Moneda. A eso del mediodía comienzan a buscar refugio ante lo que parece un inminente bombardeo. Un grupo grande lo hace en la fachada sur, quedada hacia la Alameda, donde en aquel entonces funcionaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro busca resguardo en la puerta de Morandé 80, mientras que un tercer grupo, donde está el Presidente de la República, se refugia en un pasillo del ala noroeste, quedada hacia las cocinas del Palacio. Sigo, presidente. Por acá. Pasen, pasen. Mi padre había vivido durante la guerra en Berlín. Él tenía alguna experiencia en estos trotes y nos posicionamos en distintos lugares para esperar el bombardeo. No cabemos más. Por acá, por acá. Ustedes por acá. Probablemente el producto de la balacera se habían roto cañería. Estaba como inundado el piso. Yo vi que me tenía que sentar en el agua y a embarrar mis pantaloncitos elegantes. Siéntate. ¿No está mojado, papá? Siéntate, huevón. Las manos de la cabeza. Este es mi bombardeo número 200, guacho. No nos va a pasar nada. No nos vamos a hacer nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Entonces compañeros? ¡Españeros! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta ahora! ¡Cierra la puerta! ¡Todos sentados, todos juntos! ¡Vaya! Y ahí nos sentamos varios en el suelo. Y entonces Jaime Barrio nos dijo aquí para protegerse de estos bombardeos hay que sentarse, hay que agacharse y hay que cubrirse la cabeza. Leonardo Cáceres, el jefe de prensa de Radio Magallanes, todavía está en las dependencias de la estación que ya ha sido acallada. Su objetivo es rescatar algunas de las varias copias que lograron hacer del último discurso de Salvador Allende. En eso estaba, cuando desde su ventana ve algo que aún no puede olvidar. Venían unos aviones desde el norte y sobrevolaban el centro de Santiago. Como a la altura del edificio de la Nación. Deja caer unos misiles que siguen como volando debajo del avión. Y después pasa, y después se siente un silbido, un... ¿Se irá a destruir mucho la moneda? Entonces, hijos, no se preocupen, después lo vamos a arreglar y lo vamos a reconstruir. No importa. La vamos a reconstruir. Eso es lo importante. En el cuarto piso, ahí mirábamos con el emirante Carroja, estábamos mirando la ventana. Es un buen tiro, decíamos. Es un buen tiro. Es un buen tiro. Cuando caen los primeros rockets, caímos al suelo, la onda expansiva nos bota. Y comenzó el fuego y ya no pudimos regresar y no vimos más los compañeros. Sentíamos un griterío en su ordenador nomás. Entonces sale una gran llamarada y una gran llamarada y se produce una especie de vibración intensísima y todos los vidrios se rompen. Entonces la moneda empieza a arder. Empiezan a caerse todas las murallas, los muebles, los vidrios. Se siente miedo. Se siente, yo creo que la inminencia de la muerte. Me recuerdo bien, sí, es que yo estaba ayudándole a un traumatólogo bastante mayor y nos estaba dando anestesia una doctora que cuando escuchó pasar los aviones, ella estaba muy afligida y cuando escuchó pasar los aviones directamente se descompensó y se puso a llorar. La doctora era una persona bien de izquierda y su marido se había refugiado ya en una embajada o algo así y ella, para ella, la sensación de inseguridad y el peligro era terrible y sin embargo, entre las lágrimas y todo lo demás, siguió ahí dando anestesia hasta que terminamos la jornada, digamos, no solamente ese enfermo sino que siguió en la anestesia pública trabajando. ¿Está bien, doctora? Sí, doctor. ¡Está temblado! La clínica se movía a la espera. Sonaban los medicamentos en los estantes que estaban entonces yo decía, es terremoto, es terremoto porque yo le tengo pánico a los temblores. Entonces yo lo único que pensaba era en un temblor. Rápido, ruidoso, o sea, el avión viene y pasa arriba tira la bomba, explosión, fuego, humo y da la vuelta y viene de nuevo tira más bombas y eso es todo. Yo fotografié el bombardeo. Lo que recuerdo es que tomé tres o cuatro fotos cuando las bombas golpean el fuego, el humo pero no recuerdo si fotografié el jet. El jet va tan rápido que estás ahí esperando y el jet viene pero cuando reaccionas el jet ya está a medio kilómetro de distancia entonces tú puedes tener el bombardeo el humo el fuego pero todo es muy rápido. Son las 12 del día 9 minutos 30 segundos esta es Radio Cooperativa 11 de septiembre de 1973 el centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla el humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital Probablemente no creía yo que podía desencadenarse una acción militar tan fuerte contra civiles contra el centro de Santiago Dramático muy dramático porque era una yo pensé que no se iba a llegar que en algún momento iban a pararlo o iban a detenerla se postergó una hora pero finalmente decidieron sí y atacaron y el bombardeo es duro hay que estar adentro para saber lo que es estar cerca de un roquetazo es y Allende no se vía y no se vía y no se vía y dicen algunos ¿para qué se bombardeó la moneda? probablemente la moneda se habría podido tomar de otra forma con los propios tanques y infantería con bombardeo de artillería lo que tú quisieras pero no era ese el objetivo era causar el efecto psicológico sobre toda la gente que pudiera tratar de hacer resistencia en tal forma que después simplemente bastaba que sobrepolar un avión una fábrica algo para que esa fábrica no quede nada ya con el bombardeo encima yo de repente pensaba que no era real lo que estaba pasando se está quemando la moneda entero esto el bombardeo el golpe entonces yo decía esto no es real lo que está pasando pocos días antes del golpe un amigo le había traído al presidente yendo un reloj que era como el epítome de la modernidad que era un reloj negro que se le apretaba un botón y aparecían unas lucecitas rojas con la hora los primeros relojes digitales que era una cosa y me regaló ese reloj y andaba orgullosísimo mi reloj no me pregunten por qué cuando siento el primer estruendo aprieto el botoncito para ver si los milicos habían sido puntuales y efectivamente decía 12-0-0 o sea fueron de una precisión completa al menos por mi modernísimo entonces reloj digital el palacio de la moneda sede del gobierno de Chile es esta el fuego continúa en forma insistente en contra del palacio del gobierno la moneda por lo que podemos apreciar de aquí todavía no se rinde a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior esas fueron las últimas imágenes que hicimos de ahí nosotros ya con el día gris total y de repente la bandera flameando y se comienza a quemar incluso hay vehículos que están ardiendo frente al palacio del gobierno son por lo menos tres que pertenecen ¿qué simbolizaba para usted este bombardeo de la moneda general? el término de un régimen que nos llevaba a la destrucción en el país social política y económicamente la bandera se quemó completamente el pabellón nacional y que bondeaba en lo alto del palacio del gobierno de Chile del palacio del gobierno de Santiago fue consumida por las llamas y parecía cámara lenta comienza de a poco y se va yendo es una imagen para mí dramática no sé si soy tontito pero uno va al pre-kinder al kinder va a tener y le pone este es el símbolo de los chilenos esta es la que hay que saludar esta es la que hay que querer es nuestro símbolo de Chile y tú cuando estés ahí y ves que se va se va eso me 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 dio pena no sé una angustia no entendía no entendía no entendía lo que estaba pasando ver eso estuviera a favor o en contra del gobierno ver tu palacio bueno destruido aquí nunca maté la moneda del ambiente es irrespirable quienes están adentro buscan refugio en los sectores libres de llamas pero el humo del incendio mezclado con los gases lacrimógenos los tienen completamente ahogados y después nos tiraban gases lacrimógenos todos no los que tiran la concentración en las concentraciones sino que de guerra no podíamos respirar teníamos una teníamos una máscara antigas una ¿no? y entonces la pasaban de una a otra y de repente yo me estaba ahogando ¿no? en un momento el presidente me la pone respira 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 tranquilo él con mucha tranquilidad y pude respirar recupero un poco el ritmo respiratorio aló patricio ¿se rindió ayer? el secretario este pucio dice que él va a salir con flores y con otra persona más con una carta de allende entonces le vamos a decir que se rindan incondicionalmente luego del bombardeo se produce una nueva conversación con la autoridad militar y ahí el presidente decide que vaya una delegación a parlamentar en la que va mi padre y otra persona se le deja preso ganando tiempo guardan en la carta y tiran las tiras al avión conforme conforme no ha salido pero lo que dice flores es que quiere obtener una condición decorosa para la entrega de allende en ninguna condición decorosa o en puta que se imaginaba yo considera tener condiciones decorosas no hubiera tenido conocido el decoro y no la voy a pedir a pedir conforme así con esas instrucciones el general Arellano va a mandar un oficial con una patrulla a tomar los presos apenas llegados al ministerio de defensa Osvaldo Puccio su padre del mismo nombre Fernando Flores y Daniel Vergara son tomados presos y ahí dice el tipo avanza y yo salgo corriendo y hay un tanque en la esquina y yo me tiro ajo el tanque pero así así ya asustado y en eso llega el oficial y lo hace avanzar pero ya habían unos habían unos conquistos que habían sacado a uno de la moneda como a cuatro o cinco el ruido que ustedes escucharon anteriormente correspondiente a vehículos pesados al parecer correspondería a tanques igualmente los disparos que desencadenaron el tiroteo que ustedes escuchan en estos precisos instantes estando ahí me doy cuenta veo que la puerta de Morandés derribada y en un en 30 segundos entran unos 20 soldados entonces en ese momento nos pescan a los que estábamos ahí nos pegan unos culatazos y nos sacan a culatazos a mí a mí a Danilo a un detective que estaba ahí el detective y vencido a la puerta de Morandés 80 en la puerta y nos tiran en el suelo en ese montón por alguna razón que no conozco yo quedé encima un militar me pescó de un brazo me levantó y me dijo ¿y usted quién es? soy el doctor Carzota entonces me dice doctor suba a la segunda planta dígale al presidente que nosotros le hemos tomado el palacio y que se rindan que se bajen y se rindan tienen 10 minutos ¡Presidente! 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 ¿Qué pasa doctor? Los militares ya entraron están abajo y dicen que le dan 10 minutos para rendirse Le planteamos al presidente presidente esto ya es un asesinato en masa ya ¿no? Pensamos que hay que entregarse ¿no? Bueno nos rendimos entonces él organiza la 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 rendición entonces nos junta a todos nos dice bueno no hay ninguna posibilidad nos van a matar a todos así que yo no quiero muertes inútiles quiero que haga una fila india sin nada comprometido en los bolsillos yo voy a salir al último la playa primero nadie que tenga un arma en el bolsillo la dejan botada aquí y nadie que tenga dirección en una libreta personal la tiene que quemar primero se informa la población que la situación en todo el territorio nacional se encuentra absolutamente controlada por las fuerzas armadas y carabineros en tiago la situación está también bajo control existiendo solamente algunos francotiradores atastados en edificios el palacio de la moneda comunicó su rendición en ese mismo momento el doctor patricio guijón más conocido como pachi será testigo de uno de los hechos más dramáticos de la historia de chile así lo recuerda su colega el doctor girón yo estaba de los últimos en la fila el pachi en su increíble bondad e inocencia dice esto vivió un momento histórico me acuerdo que quedó la máscara de gas y me lleva la máscara de gas y en ese momento se dispara el presente el pachi vio momentos que se disparó y el pachi decide quedarse ahí yo calculé siempre que Allende nos iba a entregar con la personalidad de Allende que era una personalidad fuerte y muy valiente ¿usted qué hace aquí? soldados no disparen el presidente se acaba de suicidar ¿usted quién es? soy Patricio Guijón médico del presidente Allende cuando yo lo vi con la cabeza inclinada hacia atrás entonces yo dije no, este era porque yo lo conocí o sea yo lo veía en las marchas que se yo así si uno como Allende siempre andaba metido en la lucha popular de los sindicatos entonces para mí no era no era una persona extraña el presidente está metido ahí o sea ya se fundó seguro que está y en ese instante cuando viene el palacio dijo ya salgan todos los concritos aquí no entra nadie más el general Palacios se acerca al cuerpo de Allende su rostro está irreconocible pero un detalle de su atuendo le confirma que se trata del presidente efectivamente este es el reloj del presidente inmediatamente pide que se llame a los peritos y se comunica con la guarnición militar para entregar un mensaje irreversible visión cumplida moneda tomada presidente muerto frente a esa escena donde estaba presidente yo vi una imagen en los 10 minutos no sé cuánto estuve en ese lugar de profundo respeto y yo vi una actitud de respeto de bomberos de militares de todo el mundo sin excepción ¿lo metí en el día? sí tírale 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 el cuerpo del día del expresidente de la república Salvador Allende es un coche ambulancia del ejército lo han bajado por la puerta de 80 hemos podido observarlo y realmente un rostro absolutamente destrozado ahí se va la ambulancia con el cuerpo de Allende el expresidente iba en una camilla cubriendo con un poncho o chamanto al estilo azteca con dibujos similares a los mexicanos por Morandé enfilando hacia la Alameda se dirige el coche de ambulancia que al parecer se dirige ahora al hospital militar era un Santiago semi-lluvioso el 10 y 11 de septiembre es difícil decir estas cosas pero era la sensación de un país que empezaba a sufrir un enorme dolor y eso se notaba se palpaba en el ambiente del clima incluso recuerde usted que el odontre comenzó a llovinar en la tarde y ahí entonces yo me fui en helicóptero a la escuela militar y nos reunimos los cuatro